Ya nosotros habíamos anunciado que ante la indiferencia de las autoridades con respecto a los reclamos que venimos realizando, no nos dejaban más camino que las calles. Y entonces, bueno, Pueblo Espínola se ha iniciado con una huelga, que es la respuesta a la indiferencia de las autoridades que se han comprometido y no han cumplido. Ante esa situación, nosotros llamamos a estos sectores a mantener la actitud que han asumido de lucha y también queremos enviar un mensaje a General Natera, que parece que ha decidido trillar el camino de la represión que han trillado otros generales aquí, que se han ido degradados. Anoche la policía penetró aquí haciéndole disparos a un conjunto de jóvenes que se movilizaban y uno de ellos fue apresado, llamado Wilfredo. Por lo tanto, esa es la respuesta que están dando las autoridades a reclamos de agua, de calle, de aceras y contenedores y de la remozamiento del salón comunal. Y en vez de venir a trabajar, como se comprometieron, entonces lo que mandan es a la policía a reprimir. Y por eso llamamos a los demás sectores a estar atentos, porque si continúa la represión, entonces nosotros llamaremos a movilización en los demás sectores, en solidaridad con los espíritus. Hemos iniciado de temprana hora de la mañana, ya que las autoridades han hecho casos omisos a nuestro llamado. Característico de ello, su irresponsabilidad lo premia ello. ¿Cuáles son los reclamos, las demandas de este sector? Fíjate, la escuela Juan Bosch no podrá iniciar el año escolar por las condiciones en las que se encuentran. Y las autoridades de educación no han puesto atención a esa situación, pero no es solamente eso. Si tú vas a algunas calles del sector Espínola, igual que Madeja, es como el maíz. Cuando no es golfo, es majarete. Y las autoridades, muy bien, gracias. Si es con relación al agua, hemos hablado con Yisi, hemos hablado con Marco, pero como son funcionarios infuncionales, la situación que nos dan es una respuesta realmente de ignorar lo que está aconteciendo en la comunidad. Entonces, estamos reclamando a Ceras con Tenes, que se resuelva la situación del agua, que se trabaje la carretera de Madeja, que se termine de construir la escuela que está en la entrada de Madeja, que es una inversión que se ha hecho con el dinero del pueblo y que realmente lo dejaron a mitad y la otra parte se la robaron.